Gracias, buenas tardes. Pues un día después de que decenas de estudiantes y familias se entregaran a las autoridades de inmigración, hoy no se sabe cuál será su destino. Entre los jóvenes soñadores estaba la familia Gobea Troncoso, originarios de Mexicali, que decidieron en el 2008 regresar de manera voluntaria, por haber sido víctima del acoso indocumentado en Arizona. Y todo por el arpaio. Yo estaba en Arizona, en Phoenix, y vivía en Condado Maricopa. Entonces cada vez que me paraban, por no licencia, me daba tickets de 600. A veces que a la semana me paraba dos veces, al mes tres veces. Tenía que pagar para seguir trabajando para darles de comer a mis hijos. Salimos por miedo al ser y yo arpaio. A pesar de lo que vivieron en ese estado, decidieron entregarse y pedir una oportunidad, ya que tres de sus hijos son ciudadanos americanos. Está muy duro, la verdad, en México. Desde que me las traje de allá, por el hecho de que no las hice mexicanas, no me les dan seguros, no puedo agarrarles seguro popular y todo eso. Y batallamos mucho, pues se nos enferman y somos gente muy humilde. Me vine para México. Entonces fue un error, porque ellos son los que están sufriendo ahora el problema. ¿Te gustaría regresar? Claro que sí, por eso estamos aquí. La pequeña Daniela envió un mensaje al presidente de su país. Yo le diría al presidente Obama que nos diera otra oportunidad. Otra oportunidad para si podemos cruzar. Una vocera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que bajo la ley, todas las personas que apliquen para una visa humanitaria o asilo político tendrán que comprobarlo para poder quedarse en este país. Regreso con ustedes al estudio.